Hola amigos y bienvenidos una vez más a este canal y a un video nuevo En el último video que hice les comenté que si les gustaría que hiciera un video con 10 consejos para llegar a un dibujo realista Me llenaron los comentarios de que si que querían ese video así que hoy se los traigo Antes que nada les digo que estos son consejos que me han servido a mi, que he aprendido en mi experiencia Y me gustaría muchísimo compartirlos con ustedes porque quizás les puede ayudar Pero no quiere decir que viendo este video van a salir dibujando realistas, en eso no consiste Tomen estos consejos como una guía, yo les voy a compartir lo que más me ha ayudado a mi para sacar dibujos realistas También les comento que algunos de estos consejos que van a oír a continuación son pensados en el dibujo realista con lápices Que es en lo que más tengo experiencia Hay algunos consejos que son pensados solamente para el dibujo realista y algunos que aplican para cualquier tipo de dibujo Pero considero que son muy muy importantes y para el dibujo realista me han ayudado mucho Así que bueno, sin más, vamos allá Mentalidad Los que dibujan realista ya lo saben y si vas a empezar a dibujar realista Lo primero que tienes que saber es que tu mentalidad tiene que cambiar Por ejemplo, cuando tratas de hacer un ojo trata de hacerle más detalles que la vez anterior que dibujaste un ojo Cada vez que trates de dibujarlo, trata de sacarle y buscarle más detalles y así vas a lograr un mejor realismo Si antes lo hacías de esta manera, pues la próxima vez tienes que tratar e intentar hacerlo de esta y la próxima mucho mejor que la anterior Y así sucesivamente vas a ir mejorando mucho y los dibujos te van a ir quedando mucho más realistas Tiempo y paciencia No debes marcarte un tiempo determinado para terminar un dibujo Debes pensar que vas a emplear el tiempo que sea necesario para terminar este dibujo Si tienes presión en terminar el dibujo, esto va a hacer que te apures Tengan en cuenta que hacer un dibujo realista lleva muchísimo tiempo Eso tienen que tenerlo muy claro El estar apurado va muy pero muy en contra en este tipo de dibujos Por lo menos a mi me ha funcionado así Cada vez que me siento presionado que tengo que terminar porque tengo que hacer algo después Pues ahí yo paro, no pasa nada y mañana lo sigo o cuando tenga el tiempo para seguir dibujando Pero lo que si no puedo hacer es dibujar apurado Siento que me afecta muchísimo en el dibujo Por eso les doy este consejo porque a mi me ha ayudado muchísimo Tiempo y paciencia si es un consejo que es específicamente para dibujos realistas Aunque para cualquier dibujo este consejo no está mal Pero para dibujos realistas es obligatorio Boceto El boceto es muy importante en cualquier tipo de dibujo Y también en el dibujo realista Lo que estén dibujando cualquier cosa que sea que quede un poco desproporcionado Un poco deforme Ya pierde completamente de ser un dibujo realista Por muy bien que hayan hecho el coloreado y las texturas Ya no va a ser realista porque está desproporcionado o está deformado Así que mi consejo es que se tomen todo el tiempo del mundo para hacer un boceto Que borren cuantas veces sea necesario Por eso siempre digo que usen un lápiz bien claro Por si tienen que borrar 100 veces no le afecte No les deje mancha en el dibujo Si es que están copiando algo de una foto Midan cuantas veces sea necesario Compárenlo Rectifiquen una vez más Dejen descansar la vista un rato o unas horas Regresen de nuevo Rectifiquen que el boceto está quedando bien Que está bien proporcionado Y no pasen al siguiente paso Hasta que no estén completamente seguros De que el boceto va por donde ustedes quieren Es muy importante porque después todo lo que van a hacer a continuación Va a ser en vano No tomen prisa Al principio si no tienen mucha práctica en estos tipos de dibujos Van a demorar mucho más Pero no importa Lo que importa es el resultado Hasta que el boceto no les quede bien Háganlo una y otra vez Practiquen bocetear No pasen al coloreado Primero en blanco y negro Si estás empezando en el dibujo realista Un consejo muy grande que te voy a dar Es que no empieces a dibujar en colores Hasta que no domines el blanco y negro Es mucho más fácil en todos los sentidos Dibujar con grafito en blanco y negro Te va a facilitar mucho más las cosas Cuando ves que esto lo tengas dominado Entonces empiezas a dibujar a color Es muy importante que no te saltes este paso Sé que hay veces uno está loco por dibujar a color Y quiere saltar el paso Pero practiquen dibujar en blanco y negro Número uno Pueden borrar muy fácilmente el grafito Si se equivocan en el sombreado en cualquier detalle Pueden borrar y rectificar fácilmente Sin embargo con lápices de colores Ya el borrado no es 100% Cuando borras lápices de colores Aclaras mucho el color Puedes rectificar ciertas cosas del coloreado Pero no borras 100% Va a dejar mancha Y esto puede perjudicar tu dibujo También a la hora de encontrar los tonos Es mucho más fácil En una escala de negro, grises a blanco Que cuando estás haciéndolo en colores Que confunden un poco más Ya cuando dominas el blanco y negro Ya los grises los vas viendo en colores fácilmente O viceversa O ves algo en colores Y lo llevas al blanco y negro fácilmente Si ya dominas el blanco y negro Si ya dominas dibujar bien en grafito Entonces te puedes saltar este paso Pero debes ser muy estricto contigo mismo Y ser muy crítico Y decir Bueno, no lo domino todavía Aunque lo hagas bastante bien Creo que me falta un poco más Voy a seguir practicando con el grafito Proyecto Almar el proyecto ¿Qué quiere decir esto? Cuando vas a empezar un dibujo Lo que tienes es un proyecto en mente Y hay muchas cosas que tienes que coordinar Antes de empezar a dibujar Debes pensar en lo que vas a dibujar Qué textura lleva Qué tipo de efectos tienes que lograr en el dibujo También preguntarte Qué materiales vas a usar Con qué lo vas a colorear Con qué tipo de materiales Qué gomas vas a utilizar Preguntarte también Cómo quieres la punta del lápiz Si la quieres muy enfilada O si la quieres un poco más boluda Depende cómo uses tus materiales Tiene un efecto Parece algo muy sencillo Pero es algo que debes tener muy claro Antes de empezar tu dibujo Porque luego hacemos algo Y es cuando decimos Ah si hubiera hecho esto Me hubiera quedado mejor yo creo Entonces esas preguntas Te las debes hacer antes de tu dibujo Para ponerles un ejemplo No es muy buena idea Empezar a dibujar con un papel de 60 gramos Que es bastante fino Porque tienen la idea de dibujar Con lápices de color Pero después se les ocurre Que quieren hacer el fondo con acuarelas Y ya no pueden hacerlo Porque es un papel que no resiste la acuarela Y se les va a doblar todo el papel Entonces es al tipo de cosas que me refiero Pensar todo el proyecto Antes de empezar a dibujar Coloreado No empezar a improvisar los colores Que vas a usar en el coloreado Ya encima de tu boceto Una cosa que te puedo recomendar Es que te hagas una paleta de colores Estas paletas de colores Vienen ya cuando compras lápices de colores Son marcadores Vienen el número del lápiz Y el color Una muestra del color Pero realmente no son muy precisas Si las haces tú a mano Es mucho mejor Cuando compres una caja de lápices Por ejemplo Puedes hacer una marca con cada lápiz Y ponerle el número de ese lápiz Y cuando vayas a planear un coloreado Ya sabes qué color escoger Yo normalmente le soy sincero Yo no lo hago Cuando voy a hacer un coloreado Voy cogiendo lápices Que pretendo usar Y en un papel aparte Voy probando Qué tal va quedando Y así me doy cuenta Si me va a funcionar Si es el color que estoy buscando O si tengo que buscar otro color Esto me lleva un poco más de tiempo Es mucho más organizado Tener la paleta de colores Pero bueno Yo soy un poco vago Y nunca lo he hecho Pero sí se los recomiendo Lo que le quiero decir Es que lo importante es Estar seguro De los colores Que vamos a usar Cuando vamos al coloreado Y no estar improvisando Ya en el dibujo definitivo Probar muchas cosas La mezcla de colores Los tonos de piel Que van a usar Los tonos del cabello Todas esas cosas Probarlas Antes del dibujo definitivo Es algo que siempre hago Y que cuando no lo hacía Me traía muchos problemas Imagen en HD Si van a hacer un dibujo realista Alguna idea que tienen en la mente Pues esa idea Piénsenla en HD Por ejemplo Suponiendo que están visualizando Una cabeza Visualícenla en HD Los poros Los pelos Cada detalle De la cara Si van a dibujar alguna foto Para un dibujo realista Lo que les recomiendo Es que busquen una foto En HD Que tenga buena resolución Para que puedan apreciar Muy bien los detalles Si buscan una foto Que no tenga buena resolución Van a tener que improvisar Muchas cosas Y esto no es que esté mal Pero los recomiendo Para dibujantes Que tengan un poco más de experiencia Detalles En un dibujo normal Los detalles Es algo opcional Pero en el dibujo realista Es algo imprescindible Los detalles Es lo más importante Para lograr un dibujo realista Mientras más detalles Le hagamos al dibujo Más realista Se va a ver Pero más difícil Nos va a ser Esto es algo muy personal ¿Qué tan realista Quieres ser? Sabes que mientras Más detalles le ha Más tiempo Y más trabajo Te va a costar Pero el trabajo final Será mucho mejor Pléense lo más que pueda Para que puedan lograr Un gran dibujo Los detalles Son lo que marcan La diferencia En un dibujo realista Vuelvo y repito No importa el tiempo Que te tome Piensa en que Lo que importa Es el resultado final Así son como Nacen grandes dibujos Espérate Haciendo detalles Texturas Cada zona De lo que estés haciendo Tiene una textura Tenemos que buscar La forma de hacerlo Diferente Depende de lo que Estemos dibujando Los metales Tienen un tipo de textura La piel tiene una El pelo tiene otra La ropa tiene otra Y hacerlas diferentes Y verás que mejora Mucho el resultado final Revisar Este es otro paso Muy importante Revisar Siempre estar Revisando Constantemente Yo por ejemplo En mi caso Yo dibujo Varias horas Al día Vamos a suponer Que yo dibujo Dos o tres horas Diarias Lo que hice En esas dos Tres horas Lo voy revisando Durante el día Para el próximo día Retomar el dibujo Y saber Si hay algo Que puedo mejorar De lo que ya dibujé Y como hago esto Cada vez que termino Una sesión de dibujo Le tiro una foto Al dibujo Y si estoy en la calle Voy mirando el dibujo De vez en cuando Y voy encontrando errores O cosas que puedo Mejorarle Cosas que le puedo agregar Otra cosa Que me ayuda mucho Incluso cuando Estás desde el boceto Es llevar el dibujo Y ponerlo frente al espejo En el espejo Las cosas se ven al revés Y esto hace que le puedas Encontrar más defecto A tu dibujo Estás acostumbrado A ver tu dibujo Por muchas horas De una misma manera Cuando lo ves al revés Es lo mismo No cambia nada Simplemente Que de esa forma No estás acostumbrado A mirarle Y es cuando le encuentras Más los defectos Es algo que uso Y me funciona mucho Pruébenlo Avancen un poco Y pónganlo frente al espejo Y verán Que tan bien O tan mal Le está quedando También pueden alejarse Cuando se alejan Del dibujo También lo pueden ver Un poco diferente Y pueden encontrarle Ciertas cosas O ponerlo justamente Al lado de las referencias Que están usando Y van comparando Mirando uno al otro Uno al otro Y se le encuentran De esa manera También muchos defectos Son maneras Que yo he encontrado Para encontrarle defectos A mis dibujos Para poder corregirlos mejor Y bueno Hay un consejo Que es el mejor de todo Es el más importante Para todo Y no solo Para dibujo realista Para dibujo en general Y es la práctica Esto es algo Que cuando lo oímos Decimos Ah Pero es muy Muy importante Tenemos que practicar Todos los días Un poco Un día sí Un día no O cuando se pueda Pero practicar Lo más seguido posible De hecho Muchos consejos De estos que le he dado Deben practicarlo Para que noten Que le está funcionando Así que este es El mejor consejo Que les puedo dar El consejo Que les van a dar Todos los dibujantes El que me han dado A mí siempre Es lo que más he notado Que me ha ayudado Así que practiquen Todo lo que puedan No esperen ver cambios En corto plazo Estos cambios Se dan a largo plazo Si les gusta Practicar No cuesta nada Y bueno amigos Hasta aquí este video Espero que te haya ayudado Espero que te haya servido De algo Me gustaría que me digan En los comentarios Cuál de estos consejos Quitarían O cuál agregarían Algo que apliquen ustedes Que les ayude En sus dibujos Que yo no haya dicho aquí Seguramente aprenderé Muchas cosas nuevas De sus comentarios Y bueno Si te gustó Dejar un like Compártelo Para que tus amigos También puedan ver este video Y recuerda Que todavía no has visto De mí Ni mi mejor Ni mi peor dibujo Así que suscríbete Si no lo estás Y nos vemos En la próxima Chao Chau